Una mujer y un menor de edad resultaron heridos en Saravena, luego que la guerrilla lanzara dos cilindros bombas contra el batallón del ejército general Gabriel Trabéis Pizarro, un artefacto explosivo cayó en el patio de la escuela. Bueno, lamentablemente tenemos que informar a la opinión pública que siendo aproximadamente las 14 y 10 horas en el municipio de Saravena, dentro del casco urbano, una estructura del Frente Domingo, la INSA, específicamente la Comisión Camilo Cienfuegos, activa dos cilindros bomba. Dentro de cada uno de esos cilindros había lo que nosotros conocemos como un ramillete, habían seis tatucos dentro de cada uno de esos cilindros, los cuales fueron detonados dentro del barrio Los Alpes, del municipio de Saravena. El comandante de la octava división del ejército nacional general Mauricio José Zavala dijo que fueron 12 artefactos explosivos los que lanzaron los guerrilleros. Los 12 salen expulsados por el material explosivo que contenían. Tres de ellos caen dentro de un centro educativo de menores que hay a escasos cinco metros de ese punto. De esas tres detonaciones, gracias a ellos, no hay afectación de población civil ni de los menores de edad. Dos más caen dentro de dos viviendas. En esas viviendas sale lastimosamente afectada una mujer. Esa mujer pierde la parte inferior de su pierna derecha y un menor de edad que también resulta herido por esquirlas. La actividad y la oportuna reacción de nuestras tropas logran llegar en auxilio de las dos personas, de los dos civiles, y fueron evacuados inmediatamente al hospital del Sarare, ahí en el municipio de Saravena. El acto oficial señaló que este atentado era contra la población civil y no contra la guarnición militar por la distancia que existe. Ese atentado era contra la población civil, porque de acuerdo a la distancia que ellos tienen estipuladas para la activación de los artefactos explosivos, no les da más de 400, 500 metros aproximadamente. Lastimosamente vemos la falta, vuelvo y le repito, de respeto a nuestra población civil, que está en medio del conflicto y no les importa afectar a la misma. Al parecer, a los guerrilleros del ELN se les activó los dos cilindros bombas antes del tiempo. Podría haber sido que se haya activado, porque sí está a una distancia de aproximadamente 800 metros del grupo de caballería Revís Pizarro, pero igualmente, en medio de esas dos ubicaciones está el aeropuerto, que también le sirve a todo el mundo, o sea, hasta el aeropuerto también le ha podido salir afectado. Uno de los explosivos cayó dentro de la Escuela Semilleros de Paz en Saravena. No, ninguna. Realmente cayó dentro del patio de la escuela, en plena actividad educativa en ese momento. No fueron afectados los niños, sino por el terror que genera una explosión a menos de 5 o 10 metros de donde ellos se encontraban. El fuerte explosivo causa pánico. Igualmente, la tierra vibra en ese momento que salen los artefactos explosivos lanzados. El Ejército Nacional responsabilizó de este atentado terrorista a la guerrilla del ELN que delinquen esta región del país.